Vean, mis amigos, vamos a continuar con Alerta 8 y con informaciones, con historias. Pero esta historia va directamente dirigida a toda la juventud de Punta Arenas, pero también a la juventud de todas las siete provincias de nuestro país. El sicariato está detrás de ustedes. El sicariato le ofrece cielo y tierra, le ofrece grandes oportunidades a ustedes jóvenes. Dejan de estudiar mucho. ¿Para qué estudio? Si con el sicariato o con el crimen organizado o pertenecer a una organización de esta, me va a dejar dinero, tenis, celulares, ropa que dicen que es lo que les ofrecen. Bueno, vamos a ver la historia de lo que pasó hoy en la madrugada, porque cuatro sicarios de Punta Arenas fueron detenidos por el OIJ. 150 agentes llegaron a sus casas, menores de 22 años, incluso un menor de edad. El que diga que el crimen paga, pues vean esta historia, porque estos cuatro muchachos que deberían estar estudiando en las universidades o en el caso del menor de edad en el colegio, hoy están tras las rejas. Ellos sembraban el terror en Punta Arenas y son señalados por varios crímenes. Uno que ocurrió a un vecino o a un cliente de un taxi y otro cuando asesinaron a estos jóvenes de escasas edades, menos de 24 años. Asesinaron de múltiples disparos en una escena muy violenta a un ex convicto y su pareja. De verdad que ojalá que esta historia que hoy vamos a compartir sea un ejemplo para toda la juventud. No coman cuento, porque el crimen no paga. ¡Batista Gómez, Marín Bermúdez, Cárdenas Lobos y un menor de edad, no pasan de los 24 años, pero este viernes les botaron las puertas de sus casas ubicadas en Bellavista y Fray Casiano de Punta Arenas. El organismo en la madrugada realizó cuatro allanamientos para detener a estos jóvenes señalados como sicarios a sueldo que sembraban el terror en el puerto. Cuatro asesinatos se les achaca. Según el OIJ, ellos son parte de las bandas Los Guayacanes y la de alias Gordo Daniel. Narcobandas temidas en Punta Arenas. A estos jóvenes se les vincula con cuatro ajustes de cuentas. Uno de estos casos ocurrió en marzo anterior, cuando Axel Umaña Álvarez, de 21 años, solicitó un servicio de taxi. Él iba para el Roble, pero el taxi fue interceptado y asesinaron a Axel e hirieron al taxista. Un sujeto solicita un servicio de taxi, es llevado a un lugar cercano a donde me encuentro y ahí es interceptado por varias personas quienes le propinan el disparo, falleciendo el sujeto que había solicitado el servicio de taxi y resultando gravemente herido el taxista formal que no tenía relación con el caso. En septiembre ejecutaron a un ex convicto y su pareja. Les dispararon con una escopeta. Semanas después, acabaron con la vida de un porteño que vivía cerca de la Plaza de Deportes, donde asesinaron a una víctima colateral, tras atentar contra la vida de un vecino, el cual sobrevivió. Con estas acciones, el OIJ de Punta Arenas, al igual que lo hizo en días anteriores en otros casos, como el caso de Ricardo, que está con prisión preventiva, y otros casos anteriores también han logrado generar un fuerte movimiento acá a fin de atacar el problema de los homicidios que está afectando bastante a la provincia de Punta Arenas. La banda Los Guayacanes, liderada por alias Chandler, ya había sido detenido y puesto en libertad. En redes, él presumía con armas mostrando poder y dominio sobre sus rivales. Mientras que la banda del Gordo Daniel es liderada por este hombre que aparecía en registros, integrando la Asociación de Pescadores Pangueros Artesanales de Punta Arenas. Él es quien manda en Barrio Fray Casiano, de la localidad de Chacarita. Gustavo Retana, Alerta Hoy. ¡Suscríbete al canal!